Bueno, lo dicho, vamos un poco con repaso, así un poco rápido, pero en profundidad, un par de cosillas. El párrafo. El tema del párrafo, hemos dicho que en las propiedades avanzadas existía dos tipos de párrafo, el de primera línea y el de sangría francesa. El de primera línea hacía que la primera línea del párrafo fuese más para dentro. Y el de sangría francesa, la primera línea de párrafo se queda más hacia afuera que el resto de párrafo. Y, bueno, teniendo en cuenta que podemos justificar el párrafo aquí, se aprecia bien hasta donde llega lo que es un párrafo y lo que es la derecha y la izquierda. Las separaciones entre líneas. Estaba diferenciado lo que es el espaciado de párrafo, del párrafo anterior con respecto al párrafo anterior, con respecto al párrafo posterior y la separación entre líneas. Como veis, la separación entre líneas es uno y medio y luego la separación entre párrafos se marca a dieciocho puntos también. Por otro lado, esta sangría francesa o de primera línea se podía modificar también aquí, en los triangulitos superiores. Recordando que si mueves el triangulito inferior, solo el triangulito inferior, se mueve la sangría de segundas líneas y posteriores. Pero si mueves el cuadrado, se mueve tanto la de primera línea como la de segundas líneas y posteriores. El de arriba solamente mueve lo que es la sangría de primera línea. Pero aquí, diferencia entre el triángulo, si pulsas el triángulo, mueve segundas líneas y posteriores, y si pulsas el cuadrado, mueve tanto la primera como las segundas y posteriores. Bueno, ahora vamos a ver esta parte de edición dentro de la ficha de inicio, que nos quedaba del otro día. Una es Buscar. Buscar es muy útil, tanto que conviene muchas veces utilizar las teclas de método abreviado para ir más rápido. Si pulsamos Control-V, sale lo que es la navegación esta, que es lo mismo que sale aquí en Buscar. Y nos permite buscar palabras en el documento. Por ejemplo, este, dolor. De hecho, sin poner intro ni nada, automáticamente te la busca. Y te señala el párrafo donde está. Está cinco veces la ha encontrado. Y según donde pulses, te lleva exactamente a esa palabra que ha localizado. Bastante útil suele ser también lo de Reemplazar. Reemplazar lo que te permite es cambiar una palabra por otra, pero a nivel de todo el documento. Imaginar que hemos puesto, pues, una palabra mal durante todo el documento. Y en Reemplazar, veis que sale esta ventana. En Reemplazar, pues, nos dice que busque la palabra dolor y la reemplace por, pues, no sé, daño, por ejemplo. Puedes reemplazar esta. Reemplazar esta. O reemplazar todas a la vez, si quieres. ¿Ese va a continuar? Sí. Ahí se han sustituido todas las palabras a la vez. Por último, la última opción que tenemos aquí en edición sería de seleccionar. Tienes la opción de seleccionar todo. Ya sabéis cómo se puede utilizar con Control-E. Y la posición de seleccionar objetos. En este caso, no tenemos objetos introducidos aquí, entonces tampoco podemos apreciar en qué consiste esto de seleccionar objetos. Pero bueno, rápidamente os lo puedo explicar. Fijaros, si os metéis en Insertar. En Insertar se pueden introducir formas. Formas rápidamente, Insertar, Forma, y la que tú quieras. Entonces, básicamente, la herramienta de seleccionar objeto sirve, por ejemplo, para seleccionar estos dos elementos. Este, con la tecla Control-Pulsada, y este otro. Bueno, esta última opción de seleccionar, que es seleccionar todo el texto con formato similar. Bueno, me permite hacer este tipo de seleccionar, pero no suele ser muy fiable tampoco. Entonces, a lo mejor es mejor utilizar otros métodos, pero bueno, que sepáis que está ahí. Bueno, las tabulaciones nos van a permitir separar el texto a una posición determinada. Por ejemplo, yo quiero escribir el texto aquí. Hola, llamo, clic. Aquí, sobre el centímetro 2. Lo que puedo hacer es colocar una marca de tabulación aquí arriba en la línea. Se realiza con un simple clic en el 2. Simple clic en el 2. Y delante del texto, que yo quiero desplazar, doy a la tecla Tabulador. Si tenéis activado lo de visualizar los símbolos, daos cuenta que la tecla Tabulador se representa por una flechita y va hasta la primera marca de tabulación que se encuentra en las reglas. Primera marca de tabulación que se encuentra en las reglas. Si yo esta marca que tengo aquí la meto para la derecha, automáticamente lo que es la tecla Tabulador se mueve tanto hasta donde esté la marca, pero con una sola tecla Tabulador, ¿vale? Con una sola tecla Tabulador se mueve hasta la marca. Esta marca es una especie de L en negra. Indica la tabulación alineada a la izquierda, es decir, que el texto va a ir a la izquierda alineado con esta marca. Con doble clic lo que puedo hacer es centrar esa marca y lo que hace es que el texto se centra con respecto a esa marca. Fijaros que el Tabulador que he pulsado antes sigue estando ahí y el texto lo que hace es alinearlo al centro de la marca. Aquí solo pulsé una vez el Tabulador, entonces desplazó el texto hasta centrar ese texto al medio de esa marca. Esta es una especie de barra vertical y barra horizontal unidas. Y luego por último, esa se puede colocar marca a la derecha. Esta alineación a la derecha, ¿veis? Esta alineación a la derecha hace que el texto se quede alineado aquí, a la derecha. Solo con dar doble clic aquí en estas marcas le digo izquierda-derecha, bueno, izquierda-centro o derecha. Fijaros que si yo al final de la línea ahora, en esa línea tengo dos marcas de tabulación en la regla. Si le doy al intro, esas marcas de tabulación siguen estando en la misma línea en la que yo estoy ahora. Por lo tanto, si le doy al Tabulador y escribo, En este caso, sigue la alineación a la derecha, vuelvo a dar al Tabulador y sigue tabulación a la derecha. Ahora, si yo bajo con el cursor con un clic a la línea siguiente, no se arrastran las tabulaciones anteriores. Si bajo con el cursor, o con el ratón, o como quiera, las tabulaciones no se mantienen. Solo es si en esa línea pulso el intro y continúo hacia abajo. Las tabulaciones, digamos que se pueden adornar un poquito también. Del Tabulador, texto del Tabulador, más texto inventado. Bueno, pues con doble clic en esta marca de tabulación, si yo selecciono la tabulación que quiero modificar, 12.75 en mi caso, le puedo colocar que coloque puntos suspensivos, líneas en el medio de la altura de la línea o líneas abajo, en la parte inferior. Entonces, lo que hace es rellenar esos espacios que ocupa el tabulador con, en este caso, líneas discontinuas abajo, pero que al juntarse parece una línea continua. Más cosillas. Las marcas de... o sea, lo que es la tabulación existe de manera independiente a las marcas de tabulación que coloquemos en la regla. Bueno, las tabulaciones son independientes de las marcas de tabulación. Es decir, si yo no tengo ninguna marca de tabulación en la regla, automáticamente se considera que hay marcas de tabulación a una separación de... Exactamente, por defecto... Bueno... Por defecto de 1,25 centímetros. Es decir, si doy al tabulador, tecla tabulador, se desplaza a 1,25. Hola. Otro. Otro 1,25. Tabulador. Tabulador. Entonces, cada tabulación ocupa 1,25 centímetros por defecto. Pero eso ocurre solo cuando en esa línea no existe ninguna marca de tabulación en la regla. Activo la marca de tabulación. Ahora, y en el momento de activar la marca de tabulación, las tabulaciones por defecto desaparecen. Ya no existen las tabulaciones de 1,25 en 1,25. Claro, eso es. Si no hay ninguna marca en la regla, Word automáticamente entiende que hace tabulaciones a 1,25. Por último nivel de tabulaciones, imaginaros que tenemos unos textos en varias líneas separadas. Por ejemplo, esto. Y queremos aplicar una tabulación a todas estas líneas a la vez. Pues lo que puedes hacer es simplemente seleccionar las líneas y colocar una vez ya seleccionadas las líneas la marca de tabulación que tú quieras. Entonces, con el tabulador, con el tabulador ya se desplazarán hasta esa marca. Con el tabulador se desplazarán hasta esa marca. Que luego, imaginaos que quiero volver a cambiarla. Pues selecciono todo el párrafo. Lo más interesante, lo más destacado de esto, es que hay que seleccionar todo el párrafo para que se aplique la misma tabulación. Y hay una tabulación especial que es la tabulación decimal. La tabulación con alineación decimal, lo que hace es que centra el número en función de la coma decimal. Es decir, la coma decimal, 1,5, coge el medio y mete ahí el tabulador. Luego el 2, como veis, queda a la izquierda. El 3,5 queda el 3 a la izquierda, el 5 a la derecha. 5,4, 678, 97, todo a la izquierda. Y 34,0, el 0 a la derecha. O sea, la coma decimal, o la tabulación decimal, lo que hace es eso. Separar con respecto a la coma decimal del número.